¿Qué es lo que me diagnosticaron en enero del año pasado, del 2015? Estaba desde septiembre que yo salgo a correr y entonces notaba que me fatigaba mucho, pero no tenía ningún síntoma más. Entonces, después de muchas pruebas, porque no me encontraban nada absolutamente, al final, el día 9 de enero, me dijeron que tenía un cáncer de pulmón. Era una paciente joven, no fumadora, que tenía una adenocarcinoma, un tumor muy avanzado, la verdad. Y hicimos un análisis habitual, analizábamos epidermal y AL, eran negativos, y ante la necesidad de optimizar la utilización de la pieza biológica, decidimos hacer un estudio completo con Gens Generation. Había oído comentar de los laboratorios de biosequence por una amiga y no sé por qué, pues se me encendió la luz. Y encontramos, afortunadamente, esta mutación que aparece en el 1% máximo de los casos de cáncer de no carcinomas. Y para ella fue, pues la verdad que una enorme oportunidad de acceder a un tratamiento como es un inhibidor de la expresión de ALK. La paciente obtuvo una respuesta inmediata. Y ahora lo que llevo es un tratamiento que, fíjate, la verdad es que se ha asimilado muy bien, no he tenido efectos secundarios, he tenido pero los he ido superando, hoy por hoy no tengo ningún efecto secundario, hago una vida totalmente normal, hago lo mismo que hacía antes de. Hace más de 12 meses que está en respuesta y mantiene un estado general estupendo. Y la verdad es que fue una enorme alegría para el paciente y para su familia, claro. ¿Recomendarías hacer este estudio a tus pacientes y que los oncólogos... Sí, 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 por supuesto, porque sí, sí. Yo creo que además debería de ser casi como obligado que se recomendara y luego que estuviera en la decisión del paciente hacerlo o no hacerlo. Porque realmente a mí me ha dado la vida. Yo estuve, desde que me diagnosticaron en enero hasta que empecé el tratamiento en abril, pasaron tres meses muy duros, muy, muy duros, que no veía solución, lo veía todo negro, no tenía ganas de vivir, vamos, que no vivía, estaba sobreviviendo. Y a partir de entonces, la verdad que cambió todo. O sea, me dio una nueva esperanza y me dio ver la vida de otra forma totalmente distinta, con ganas de vivir, ganas de luchar, ganas de decir, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Puedo llegar a curarme o yo qué sé? ¿Sabes? Bueno, fue un estudio realmente muy completo, donde además se ofrecen referencias biográficas, búsqueda de oportunidades de ensayos clínicos. La verdad es que nos fue de una gran ayuda a los oncólogos que estábamos tratando a esta paciente para ofrecerle el mejor tratamiento posible. ¿Recomendaría a otros oncólogos y pacientes realizar este tipo de estudios? Absolutamente. En cáncer de pulmón no podemos ir analizando gen a gen, tenemos que hacer un estudio completo, porque es la única manera de conseguir las mejores oportunidades para nuestros pacientes. No solo en los tratamientos de primera línea, sino también para poderles ofrecer tratamientos de rescate cuando aparezcan resistencias. No hacer esto es desperdiciar oportunidades para nuestros enfermos. Gracias. 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 Gracias.